Luis Ventura a la audiencia al hacer una confesión el presidente de Aptra confesión de Ventura rápidamente Luis Ventura desató su furia y quiso renunciar a Aptra estoy harto Luis Ventura Luis Ventura sorprendió a la audiencia al hacer una confesión impactante durante el programa a la tarde de Karina Masaacou el periodista contó quién había sido la que dio la orden de su baja en el programa intrusos luego de todo el revuelo mediático que tuvo Jorge Real por el homenaje que le querrían organizar en los Martín Fierro y por su distanciamiento de su hija Morreal el presidente de Aptra dijo Morena no tuvo buena relación con la mayoría de las relaciones de Jorge luego arrojó la picante confesión y les voy a contar algo que es comprobable si van a un archivo me dijeron que una de las parejas de Real a mí fue la que me enfiló la espada de Damocles para que me decapitaran porque semanas anteriores a mi despido busquen las tapas de gente agregó el periodista ante la confesión de Ventura rápidamente en el programa mostraron la tapa de la revista donde Jorge Real decía Loli usó a mi hija para engañarme ante esto el periodista dijo la manera de tapar un hombo era generando otro más grande agregó Luis a continuación Luis Ventura dijo yo no voy a decir nada que no haya sido público lo que pasa que acá hay gente que perdió la memoria hay gente que se olvidó que se iba de vacaciones a Dubái mandaba fotos de luna de miel de amor impresionante después venían acá se cagaba palos y se volvía a ir dijo el periodista dejando en claro que la niña Loli fue la causal de su baja en intrusos jm